El Manifiesto de Cartagena de Simón Bolívar se llama así por haber sido escrito en Cartagena de India el 15 de diciembre de 1812 y además sirvió de fundamento para el apoyo o la cooperación o colaboración que se dio entre las naciones americanas para lograr sus independencias del dominio español. El documento iba dirigido al Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y llevaba por título Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño. Ese caraqueño era Simón Bolívar que en ese momento era coronel del ejército de Puerto Cabello y lo firmó junto con Manuel Tejera que era ministro de la Alta Corte de Caracas. Nunca se ha encontrado el original. Es posible que haya algunas referencias en el archivo que se salvó gracias a Manuelita Sáenz y que está en Quito. Pero ese sí es el texto y se conoce gracias a la publicación que hizo la imprenta de Diego Espinosa en Cartagena al año siguiente, o sea en 1813. Pero vayamos a lo más importante que es el contenido. El Libertador enumera una serie de razones que explican por qué fracasó la Primera República Venezolana e invita a la unión de los pueblos americanos. Bolívar considera nefasto el sistema federal porque pensaba que debilitaba al gobierno. Critica lo que él llama unos principios de humanidad malentendidos, que se trata de perdonar faltas presuponiendo que el ser humano es perfecto. Indicó que la impunidad llevó al descontento de la gente, que tanta piedad y tanta tolerancia terminó en conspiraciones por todos lados, que terminaron en contra de la república que aún no estaba formada, solamente en construcción. Que era una gran ingenuidad no tener un ejército permanente. Y critica, al igual que lo volvió a hacer siete años después en el Congreso de Angostura, sobre la manera como se malgastaba el dinero, igualmente sobre el exceso de burocracia. Censuró la adopción del papel moneda sin respaldo, que fue en ese momento muy perjudicial para Venezuela. Condenaba también el gobierno federal porque él pensaba que sus conciudadanos aún no estaban listos para disfrutar de muchos derechos. Estimaba que la forma de gobierno debía ser de acuerdo con los asociados que se iba a gobernar. Y pensaba que Venezuela necesitaba un régimen centralista. Porque había sido la división de la república y no precisamente España la que había llevado a sus compatriotas de nuevo a la esclavitud de España. Y que era por esa clase de gobierno que no se había podido afrontar debidamente el terremoto que había ocurrido en Caracas el 26 de marzo de ese mismo año. Que por cierto la iglesia había hecho creer a la gente que había sido un castigo del propio Dios por oponerse a sus designios. Así lo consigna Bolívar en el documento. Remató diciendo que había una gran impunidad que era protegida por el propio Congreso. Él mismo concluyó esta parte resumiendo así los cuatro factores que llevaron al fracaso de la primera república venezolana. El primero, la constitución y especialmente el gobierno federal. El que Bolívar consideraba lo peor por la falta de educación de nuestros pueblos americanos. Segundo, a la misantropía, o sea al aislacionismo de la nación. Tercero, a no contar con un ejército capacitado para hacer la guerra externa o en el caso interno para impedir la disgregación de la república. Y cuarto, al terremoto, así como al pésimo manejo que se le dio precisamente por la falta de un poder único para poder tomar las decisiones. Agregó que tenía la esperanza que el resto de América aprendiera bien, que le quedara bien aprendida la lección por la que acababa de pasar Venezuela. Y señalaba la necesidad de reconquistar Caracas por una simple cuestión estratégica. Porque de permanecer esta bajo el dominio realista sería una amenaza para la libertad de toda la América del Sur. Dijo además que había sido una gran ingenuidad haber subestimado a los europeos que vivían en Venezuela, a la iglesia, a la que llama el partido de la iglesia, así como a la ignorancia y a la superstición del pueblo, que según él eran las principales causas de la caída de la primera república venezolana. La importancia del manifiesto de Cartagena radica en que es el primer documento en el que Bolívar expresó su pensamiento político a través del análisis que hizo de lo que acababa de pasar en Venezuela, que fue lo que llevó a la caída de la primera república dentro del proceso de la independencia. Y como buen estratega político, si bien buscaba apoyo para liberar a Venezuela, que había vuelto a caer bajo el dominio realista, como ya lo dijimos, para él su patria era la América Española, lo que él llamaba la patria grande. Bolívar decía que el resto de la América Española tenía que aprender del pésimo ejemplo que le acababa de brindar Caracas y Venezuela, porque era necesario aprovechar, sacarle el máximo provecho al problema tan grave por el que atravesaba en ese momento España, que al estar bajo el dominio de Napoleón, que los había invadido y les había puesto a su hermano José Bonaparte en el trono, por lo que era una gran oportunidad para hacer una gran revolución en toda América en ese preciso momento. Bolívar insistía en que había que retomar Caracas para evitar que ésta se convirtiera en la puerta de entrada de los españoles hacia el sur de la América Española. Decía que se debía tener una precaución adicional, porque debido a la anarquía que se vivía en España, la América Española podía llenarse, oigan esto, de cardenales, arzobispos, obispos, canónigos y clérigos, describiendo así lo que él llamaba el partido de la iglesia. Bolívar temía que de ser así vendrían a hacer una contrarrevolución, lo que era muy peligroso, porque se trataba de unos estados que aún no estaban formados, por lo que podían ser presas fáciles, especialmente por la influencia de la iglesia, que terminaría sometiendo a todas estas regiones, porque la gente sentía un gran temor reverencial, y la mayoría acababan siendo fanáticos cuando se trataba de religión. Bolívar llegaba al extremo de llamarlos transfugaz, y temía que serían fuertemente apoyados por la Venezuela realista. No tenía duda de que allá terminarían reclutando un ejército de 15.000 a 20.000 hombres, y que detrás de ellos, de los religiosos, vendrían otros emigrados, que para él eran los peores, que eran los políticos, los ministros, embajadores, consejeros, magistrados, y hay una categoría que él llamaba especial, muy por encima de todas las anteriores, que eran los grandes de España y la nobleza, y que toda esa mezcla junta terminaría arrancando la libertad de la América toda, por el temor reverencial y el fanatismo de nuestra gente. Ante semejante amenaza, la única opción que había era pacificar a las provincias sublevadas. Bolívar decía que había que cerrarle las puertas al enemigo, pero avanzando, él no creía en una estrategia defensiva, la consideraba demasiado costosa y peligrosa. Para explicarlo de manera más fácil, se podría asimilar al fútbol hoy, que cuando se juega a la defensiva, un solo error puede costar el partido completo. Había por eso que aprovechar que el enemigo estaba en una posición muy crítica, gracias a la invasión napoleónica, repito, y que además muchos soldados que estaban muy bien entrenados, porque habían pertenecido al ejército realista, en ese momento habían desertado, y solo esperaban la llegada de un ejército libertador para unirse y pelear por la libertad. Bolívar estaba convencido que había que hacerlo ya, en ese momento, porque eso no daba espera, precisamente por la situación que se vivía en España. Y remataba asegurando que los caraqueños solamente esperaban la oportunidad para sumarse a la causa de la libertad, porque estaban hasta aquí de los chapetones. El manifiesto muestra la proyección de Bolívar como un gran estratega, como político, porque siempre y en todas sus actuaciones públicas, tuvo muy en cuenta las dos dimensiones, la política y la militar. Hay que destacar que el entonces coronel Simón Bolívar, en el momento en que escribe este documento político tan profundo, solamente tenía 29 años. Allí se demuestra la dimensión del que después sería el libertador de seis naciones americanas. El manifiesto de Cartagena cumplió perfectamente su objetivo, pues el gobierno de Manuel Rodríguez Torices, al quedar también impresionado con el contenido, y estoy segura que también con la vehemencia del caraqueño para presentarlo, de inmediato puso bajo sus órdenes un ejército de 70 hombres armados, con quien Bolívar emprendió la célebre campaña del Bajo Magdalena, logrando la liberación de Tenerife, el Banco, Guamal y Tamalameque, hasta llegar finalmente a Ocaña. Pues recuerden que su objetivo en ese momento era recuperar a Venezuela, que había vuelto a caer bajo el dominio español. Bolívar restableció así también el control sobre el río Magdalena, que significaba algo tan importante y esencial, como que el Caribe volviera a tener una comunicación con el centro del país. Más adelante apoyó al coronel Manuel del Castillo, que estaba de comandante de Pamplona para contener las tropas realistas que pretendían entrar desde Venezuela, combatiendo en la Batalla de Cúcuta el 28 de febrero de 1813. El triunfo de Cúcuta le permitió a Bolívar comenzar la campaña admirable para liberar finalmente a Venezuela del yugo español e instaurar así la Segunda República. Bueno amigos, hasta aquí la historia del manifiesto de Cartagena, llamado así porque Bolívar lo escribió en Cartagena de Indias, pero es un documento de una dimensión y de una profundidad continentales. ¿Qué opinas de esta historia? ¿No te parece que el tener esa visión a sus tan solo 29 años es una muestra de la grandeza del Libertador? Nos encantaría conocer tu opinión sobre Simón Bolívar y sobre este documento abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Y al final te dejo dos videos, uno sobre la batalla del Pantano de Vargas y otro sobre la batalla de Boyacá. ¡Ah! Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!